¿Son las feministas alérgicas a que la gente sea feliz? Vamos a verlo. Este vídeo es grosero y real, la edición es mala y es políticamente incorrecta. Debido a su contenido le recomendamos que no lo vea. Bienvenidos a Libertad de lo que surja. Esto es Coto de Cazaprore porque las chorradas prores las cazamos al vuelo y vamos a ver Irán Chubarela porque es que hace muchísimo que no hablamos de esta señora. Ya toca, evidentemente. Y entonces vamos a ver un vídeo suyo de estos muy graciosos que me ha sorprendido. No por el tema en sí, que bueno, vale, sino porque es que lo he visto de casualidad y he dicho ¡Wow! Y aquí tenemos el vídeo de la diferencia de edad en las relaciones. Bienvenides al tornillo, el microespacio feminista en público. Me hace gracia que ahora en público diga bienvenides y antes decía bienvenidas. Antes en la frontera con Pablo Iglesias solamente se dirigía a las mujeres y ahora es muy inclusiva esta señora o señor. Hoy vamos a hablar de la diferencia de edad en las relaciones. Bueno, es que ya estáis diciéndole a la gente cómo tiene que vivir. ¿Estáis todo el día metiéndose en la vida de las personas? Mola porque las supuestas contraargumentaciones que se hace a sí misma pues son mucho más serias que los argumentos reales. Cuando parodia a una persona que le lleva la contraria es mucho más razonable esta señora. Precisamente nosotros luchamos para que todas las opciones sexoafectivas sean posibles. Para que nuestras vidas, nuestras decisiones, nuestras relaciones y nuestros cuerpos sean libres. Pero... Por eso queremos abordar la diferencia de edad en las relaciones sexoafectivas desde una perspectiva feminista. O sea que... Bueno. Porque hace falta. La lucha feminista consigue avances constantes. Bueno, no son avances sino que consigue logros o conquistas para beneficiarse y tal. Lo que pasa es que lo de llamar avances a las modificaciones que haces en la sociedad es como determinar que el futuro eres tú y tú todo lo que hagas es hacia adelante y lo que hagan contra ti o que hagan otros sería hacia atrás. Es una simple manipulación. El uso de las palabras siempre lo han llevado muy bien pero ahora se les está hundiendo el chiringuito. Visibilizamos, conceptualizamos, señalamos y combatimos cada vez más formas de violencia machista. Analizamos el amor romántico como marco de legitimación de la violencia machista. Criticamos la heteronormatividad como marco de naturalización de los roles de género. Y para continuar analizando las causas estructurales de las violencias machistas, para seguir desmontando las estructuras de legitimación de la violencia contra nosotras, había que meterse con el tema de la edad. Vamos, que tú puedes tener cualquier tipo de relación, pues de todo, vamos, trans con no binario, dos espíritus con tres espíritus, con transedad, con no sé qué, en poliamor y tal, pero cuando hablamos ya de relaciones hombre-mujer, ahí ya hay que sacarle pegas. Por cierto, os he hecho un favor, de nada, ¿eh? He puesto el vídeo a velocidad 1.5, porque es que madre mía, lo que hay que aguantar. Dejadnos en paz, somos libres de follarnos a quien queramos, viejas amargadas. Es que tiene razón, es que tiene razón, mientras sea mayor de edad, o por lo menos mayor de la edad de consentimiento, ¿qué problema hay? Que pareciera que no haya razones objetivas para considerar en el marco de las relaciones, sobre todo de las heterosexuales, en las que... Sobre todo de las heteros, ¿vale? O sea, porque, bueno, luego hablamos de esto, sobre todo de las heteros. En las que hay diferencia de edad, se dan más relaciones de poder. Ojo, que las relaciones de poder por diferencia de edad se dan sobre todo en las heteros, o sea, en las parejas heteros, entre dos mujeres jamás ocurriría nada de esto, ni entre dos hombres, ni entre, pues, bigéneros con agéneros. Tranquilos, que es alucinante. Lo cierto es que hay razones para pensar que detrás del patrón, que se repiten prácticamente todos los contextos, según el cual muchos hombres heterosexuales prefieren tener por parejas a mujeres mucho más jóvenes que ellos, resulta que no es muy aventurado afirmar que está el machismo, el privilegio, la opresión patriarcal. Vamos, que si hay gustos, si hay cosas que gustan a unos, a otros, a lo que sea, hay machismo. No sexismo, no, específicamente machismo. Es decir, si las mujeres quieren hombres mayores y los hombres quieren mujeres más jóvenes, es por machismo, no es por sexismo, no es por hembrismo, es machismo. Según el fundador de OkCupid, es una apresa de ligar. La tendencia es a que las mujeres heterosexuales elijan a hombres que tienen una media de dos años más que ellas, mientras que los hombres heterosexuales tienden a elegir a mujeres que rondan los 20 años independientemente de su edad. Hombre, por norma general, en estas aplicaciones los tíos hacen así, hacen así, y luego las mujeres ya seleccionan más. Pero sí, los datos que ha dado, más o menos, pues son ciertos, eso es real. Pues claro, a vosotras os vamos a querer, viejas. Bueno, en aspecto físico... ¿Es necesariamente problemático que los hombres busquen mujeres mucho más jóvenes que ellos? Pues igual no. Bueno, pues hasta aquí el vídeo. Muchas gracias por verlo. Suscribíos y, bueno, esperad a que salga. Va porque aquí vamos a... Bueno, vamos a seguir viendo el vídeo, pero básicamente ya estaría. O sea, aunque bueno, que seguramente va a hacer un no, pero... Si parece un poco problemático, son las razones y las consecuencias. Las razones te las vas a inventar. Las razones no es que hayas hecho una encuesta en eso de Ocupid y tal, para averiguar por qué... No, simplemente vas a asumir la peor situación posible. De todas las posibilidades que puede haber y de todos los motivos que puedes tú imaginar, vas a seleccionar aquel que más se ajusta a tu pensamiento y vas a homogeneizar absolutamente a todo el mundo y vas a decir que es por eso. De preferir a mujeres mucho más jóvenes que a pares desde el punto de vista de la edad y la experiencia. Tía, pues si es legal ya está. Si la chavala es mayor de edad, ¿eres tú la que la está infantilizando no dejándola decidir? ¿Y si esta parte la hace bien? Bueno, también es verdad que seguramente esta parte no es que la haga bien ella, sino que es que es lo que ve por Twitter. Y claro, como ve lógica y razonamiento, pues algo se le pega, aunque sea para oponerse. Si tuviese ella que imaginar los contraargumentos, no le saldría tan bien, pero seguramente estas cosas se las habrán dicho. Este argumento de la legalidad flojea un poco, ¿eh? A ver, sí, no es correcto simplemente porque sea legal. Hay cosas que son legales que son totalmente incorrectas y cosas que son legales que son totalmente correctas. La esclavitud era legal y pues tampoco es muy justificable. Que una relación ocurra en términos legales, incluso que se dé en el marco del consentimiento, no quita para que podamos cuestionar la naturalización de esas conductas. A ver, si se da con consentimiento... bueno. A ver, tú puedes opinar sobre ella, igual que hay mucha gente que opinaba sobre las relaciones homosexuales, o incluso a día de hoy. Pero vamos, que estás en ese ámbito. Que resulta que según un estudio de la Universidad Zoperta de Cataluña, las mujeres jóvenes son las grandes víctimas de la violencia machista actualmente. De manera que casi el 40% de las mujeres entre 16 y 29 años ha sufrido alguna forma de violencia machista. ¿Esto qué tiene que ver con la diferenciada y tal? Lo mejor de todo es que ni siquiera va a mencionar esto en contexto con la situación que estamos comentando. No va a decir, bueno, pues las que están con parejas de su misma edad tienen un tanto por ciento de tal, y las que están con mayores más. No, no va a hacer eso. Simplemente ha metido este dato sin relación con absolutamente nada. Pero aún lo mejora. Este porcentaje es muy superior al de las mujeres que han vivido violencia machista en general, que es de un 17%. Lo cual significa que en esta sociedad patriarcal, la juventud se ha convertido en un factor de riesgo para vivir violencia machista entre las mujeres. Fijaos lo que ha dicho. Dice que las mujeres jóvenes han sufrido un 40% y en general las mujeres un 17%. Es decir, las que son mayores a lo largo de su vida solamente han sufrido violencia machista un 17% y las que son jóvenes un 40%. O sea, las que son mayores fueron jóvenes. Fueron en... O sea, pensad en esto. Dice a lo largo de su vida, no recientemente, no en su adultez y otras en la juventud. No dice en los últimos cinco años, dice en general en toda su vida. Eso quiere decir que las que son ahora mismo jóvenes han sufrido en proporción muchísimo más que las... La época de Franco. Hay más machismo ahora que en la época de Franco. Significativo además que la violencia que viven las mujeres jóvenes es en su mayoría violencia psicológica con comportamientos relacionados con el control, con la limitación de las libertades y con otras formas de poder disfrazadas de protección. Vale, este 40% significa que incluye todo, todo. Y estas encuestas que hacen, sobre todo aquí en Cataluña, pues son súper ambiguas. Incluyen, por ejemplo, ¿alguna vez tu novio se ha puesto celoso? No es broma, ¿eh? Estas encuestas incluyen cosas así. Si el novio se ha puesto celoso, sea justificadamente, sea injustificadamente, sea por lo que sea, ya ponen que esa mujer ha sufrido violencia machista. Y eso pues lo pondrían como violencia psicológica. Y en serio, a este nivel. Ojo que el estudio incluye comentarios, ¿vale? O sea, comentario. Eso sería violencia machista. Comentarios. O también recibir mensajes no solicitados por internet. Ya está. Con esto ya, el 40% de tías jóvenes han recibido comentarios, ¿vale? En principio no tendría por qué ser problemático salir con gente 20 o 30 años más joven. Pero con estas variables, el análisis nos habla de patriarcado, de control, de poder, de marcos propicios para la violencia machista. ¿Pero por qué? No has contextualizado nada. No has mencionado que en el caso de las chicas que están con hombres mayores, la violencia sí es mayor, menor. No, no. Simplemente has dicho, las jóvenes tienen problemas. Tienen problemas, les pasan cosas. Entonces, si están con hombres mayores, todo peor. ¿Dónde está la conexión de una cosa con la otra? La idea popular de que las niñas maduramos antes no es más que la manifestación de una dinámica patriarcal que espera de nosotras que respondamos a lo que se espera de nosotras lo antes posible. Desde pequeñas, los cuerpos marcados como mujeres nos acostumbramos a que se nos hipersexualice, a que se nos mire con una mirada adulta, a que se espere de nuestros cuerpos que satisfagan lo antes posible los deseos de otros. Vamos a ver, el estirón, el estirón simplemente físico de empezar a crecer y que de golpe se desarrollen los niños y todo eso. En las niñas aparece entre los 8 y los 13 años y los niños de los 10 a los 15, dos años más tarde. Entonces, por lo menos físicamente, sí que las niñas maduran antes. Entonces, psicológicamente, pues es posible que vaya aparejado también un cambio. Es posible que el cerebro, pues también se desarrolle en esa etapa y empiece a desarrollarse antes. Que eso luego ya lo puedes gestionar como quieras. Que con esto puedes sacar las conclusiones que sea. Pero decir que el estirón, pues entre niños y niñas sería el mismo y todo eso, estaría un poco ahí, ahí. Que ella no aporta ningún tipo de estudio. O sea, ella no aporta absolutamente nada. Pero por lo menos tenemos lo del estirón físico, que sí que es bastante perceptible. Pues está ahí. No, nosotras no maduramos antes. Se nos impone más rápido y de una manera más eficaz responder a nuestro rol de género, mientras los chicos se divierten. Ya está. O sea, simplemente lo que dice es que no. Que los niños se divierten y las mujeres, por culpa del patriarcado, se les impone ya comportarse de cierta manera. Bueno. Así, chavalote, machote, crack, jefe, plantéate por qué solo te gustan las mujeres con una experiencia vital mucho más corta que la tuya. Plantéate por qué necesitas ser su maestro en el sexo. Plantéate por qué no te resulta igual de atractiva la idea de tener relaciones con tus pares. Descartado el poder, mejor ser un buen compañero que tu papi. Vamos a ver, lo que también está probado es que las mujeres buscan más el estatus de los hombres y los hombres buscan más la apariencia física. Y esto puede ser tanto por supervivencia, que histórica y prehistóricamente los machos seleccionaran más la mujer que al dar a luz no muriese y que la mujer buscase más el protector, el cuidador de cuando ella vaya a estar impedida por el embarazo y que entonces se encargue de otro. Entonces, claro, ella por supervivencia buscaba el estatus, buscaba el fuerte, el que podía gestionar, el que tenía capacidad de actuación y demás. Y entonces él buscaba la salud. Y el que no hiciera eso, pues entonces no dejaba descendencia y por lo tanto, pues los genes que inducirían a ese comportamiento, por instinto, por lo que sea, pues entonces han ido prosperando. O puede ser que todo sea una conspiración para que los hombres tengamos mujeres más jóvenes y así poderlas manipular y pues engañar y tal. Que ojo, que igual los hombres no buscan mujeres jóvenes para manipular, sino porque están más buenas. Una chavala de 20 años comparada con una cuarentona... Oye, por cierto, Irán Chubarela es cuarentona. Entonces, pues si te dan a elegir, por lo menos en el caso del aspecto físico. Ya me he cargado una feminista que venía a chuparme la sangre. Y es gracioso que siempre están mencionando que el tener más edad, pues te estaría dando pues más poder. Porque sí, puede ser que la edad te dé experiencia y que eso te enseña a manipular, a engañar, o como que te dé más dinero, más capacidad adquisitiva, que eso te dé ciertas ventajas en tus relaciones. Pero el estar buena también sería una forma de poder. En el momento en que un tío tiene que elegir entre una cuarentona o una tía de 20 y pico, y prefiere la de 20 y pico, la de 20 y pico, como sabe que hay una preferencia hacia ella, y el tío no quiere conformarse, entre comillas, con la cuarentona, pues sabe que tiene una ventaja y que puede aprovechar eso. Que el tío puede satisfacer necesidades de la tía y puede la tía aprovecharse, porque el tío no quiere estar con una tía de su edad. Entonces una cosa compensa a la otra. Lo de decir que sistemáticamente, pues siempre va a tener más poder y más ventaja y más lo que sea. El tío, sin aportar absolutamente nada. Oye, ya que has sacado estadísticas, ¿por qué no has mencionado nada de esto? Es que no hay. Entonces, ¿por qué tanto hablar si no tienes información ni tienes nada? Me hace gracia como las feministas se están quejando constantemente de cómo los tíos buscan a mujeres más jóvenes, supuestamente, y no les parece mal que las mujeres busquen hombres mayores. Si hay una tendencia de los hombres a buscar mujeres más jóvenes y una tendencia de las mujeres a estar con hombres mayores, pues evidentemente habrá muchas parejas de hombre mayor, mujer joven. ¿Eso de quién es culpa? De todos los implicados, tanto de ellas como de ellos. Porque no es que a las mujeres les dé absolutamente igual todo, sino que unas tienen una cosa y los otros tienen la otra y entonces todo se compensa. Y sinceramente, yo constantemente he visto muchas más reticencias de mujeres a salir con hombres más jóvenes que de hombres a salir con mujeres mayores. Pero muchísimas más. No hay estudios sobre eso, pero bueno, es mi experiencia vital y ya que era en Chuvareda se hincha a usar su experiencia vital, pues bueno, lo meto de tan bien. Entonces, si se quiere acabar con todo esto, pues las mujeres tendrían que empezar a querer estar con hombres más jóvenes que ellas. Porque no tiene sentido quejarse de que los hombres están con mujeres más jóvenes mientras tú no quieres estar con hombres más jóvenes. Y no, no sería hipócrita estar con un hombre más joven quejándote de que los hombres siempre están con mujeres más jóvenes. Porque lo que haría sería aumentar la dispersión, sería, pues, modificar esta tendencia. Sería las que entran por las que salen. Porque evidentemente es imposible que todo el mundo se relacione exactamente con personas justo de su edad milimétrico. todo. La pareja, pues, tendrá un día más o un día menos o un año más o un año menos. Pero vamos, que esta tendencia se elimina, pues, con lo contrario. No tiene ningún sentido pensar de otra manera. Y además, ¿qué problema es todo esto? ¿Por qué se tienen que meter en estas movidas? ¿Qué más da? Y es que por lo general, pues, estos casos de tío de 50 años o de 60 con una chabra de 20 solamente se ve entre los ricos, entre los famosos, los guaperas de Hollywood y todo esto. El común de los mortales está, pues, más o menos. Una cosa es lo que desee el tío en la encuesta que ha ido a Cupid, que con 50 años quería una de 20, y otra cosa es lo que consiga. Que lo que consiga, pues, va a ser muy diferente de esa encuesta. Eso de ahí refleja los deseos, no lo que verdaderamente ocurre. Así que, bueno, otra chorrada más. Suscríbete y todo eso, que esto está divertido, de todo. ¡ onion! ¡Gracias!